Seguimos con la segunda pregunta del hermano Hendrik de Venezuela. Ok, dice ¿Hay diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios? Vamos a aprovechar la pregunta de nuestro hermano para dar una doble enseñanza, ya que sin esta explicación previa que voy a dar sería difícil que se pudiera asimilar la respuesta que le vamos a dar directa a la pregunta. En la biblia vamos a encontrar que hay pasajes, pueden ser conformados por varios versículos o también pueden ser versículos aislados, un solo versículo. Hay pasajes como tanto versículos que tienen una doble aplicación y cuando entendemos esa doble aplicación podemos contextualizar doble enseñanza sobre una misma historia o sobre un mismo versículo. El versículo de Mateo capítulo 2, no recuerdo ahorita si es el versículo 14, no recuerdo con exactitud, en donde una vez que José recibe instrucciones por medio de un ángel en un sueño, que regrese de Egipto porque ya habían muerto los que procuraban matar al niño. Ese versículo dice ahí Mateo para que se cumpla la escritura de Egipto llamé a mi hijo. Entonces cuando nosotros nos vamos a la referencia encontramos que eso está profetizado en Oseas capítulo 11, pero cuando tú lees en Oseas 11 que dice ahí el profeta de Egipto, llamé a mi hijo, allí hay un doble cumplimiento de ese versículo. Se cumple en el Señor Jesucristo y se cumple en la nación de Israel, porque Oseas lo está contextualizando cuando Dios saca a Israel de Egipto. Tú puedes ver los versículos seguidos y allí se está mencionando de Egipto, llamé a mi hijo refiriéndose a aquella nación que estuvo esclavizada. Pero Mateo toma ese versículo y lo aplica en el llamamiento de José a regresar a la tierra de Israel. Entonces podemos ver que hay un doble cumplimiento en un solo evento y dicho evento puede estar descrito en varios versículos o en un solo versículo. Entender esto te ayuda a entender muchas doctrinas que en ocasiones te parten el cerebro en dos, porque tú lees el pasaje y no encuentras ninguna relación aparentemente con una frase y el contexto. Y esa es la cuestión que a mí me pasó hace muchos años cuando yo estudié el tema del reino de los cielos y el reino de Dios. El reino de los cielos normalmente se atribuye a aquel reino político divino que un día se establecerá aquí en la tierra y que ahorita es el que Dios usa para gobernar todos los asuntos celestiales. Un reino que tiene leyes, un reino que tiene un sistema, un reino que tiene súbditos, un reino que tiene un gobernante. Ese reino el cual Jesús oraba, vénganos tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Ese reino que se espera y que es parte del reino mesiánico, es descrito en la Biblia como reino de los cielos y como el reino de Dios. Indistintamente se se mencionan las dos cosas. Tú puedes leer que en ocasiones se promete el reino de Dios y en otras ocasiones se promete el reino de los cielos como un sistema político de gobierno venidero. Tú lo vas a encontrar en muchos pasajes. Teniendo ese concepto claro que es el concepto general que se enseña en muchísimas doctrinas, lo ves cuando se llega a tocar el tema en los sermones que con frecuencia se menciona, si quieres un día entrar al reino de Dios, si un día quieres en el futuro, cuando venga la resurrección, ser parte del reino de los cielos, etcétera. No es complicado entenderlo porque hay pasajes que así nos lo muestran. Lo complicado viene cuando encuentras versículos, por ejemplo, en Mateo capítulo 3 y en Mateo capítulo 4. Tanto el Señor Jesucristo como Juan el Bautista dijo, predicaban ellos, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí es cuando eso te parte la cabeza y te empiezas a rascar y dices, faltaban mínimo tres mil años. ¿Cómo que el reino de los cielos se ha acercado? Faltaban dos mil años de dispensación gentil. Faltaban los mil años del milenio. Después viene el juicio y después Dios establece su reino cuando baja la nueva Jerusalén aquí a la tierra. Entonces, ¿cómo te explicas que el reino de los cielos se ha acercado? O en Lucas 17 cuando dice el Señor Jesucristo, el reino de Dios no dirán él o aquí o él o allá, porque el reino de Dios está entre vosotros. Y entonces te preguntas tú, ¿está en Puerto Rico? ¿Está en Argentina? ¿En qué parte está? ¿Cómo que está? ¿En México? ¿En México? Entonces, ahí empiezan las dificultades teológicas. Conciliar el significado del reino de Dios, reino de los cielos, con estas afirmaciones, ¿cómo las concilias? ¿Cómo puedes hablar de que algo está aquí y no lo ves? ¿Cómo puedes hablar de que algo está cerca cuando todavía faltan más de tres mil años? Muy bien, aquí es donde entra la primera explicación que yo di. Hay una doble aplicación a la frase reino de los cielos y una doble aplicación a la frase reino de Dios. Reino de los cielos aplica, como ya lo mencioné, a ese sistema de gobierno divino, el reino donde Dios gobierna. Pero hay una segunda aplicación donde el reino de los cielos significa el evangelio. Entonces, en muchos versículos, si tú sustituyes la frase reino de los cielos por evangelio, el significado encaja perfectamente. Me gustaría que leyeras Mateo 4.23 para empezar a desglosar y fundamentar esto con la escritura. Hace un momento que te trabaste, pensé que ibas a empezar a hablar en lenguas. No, verdad, nada, si estabas atorado. Ok. No, solo me atoré un poquito. Ok. 4.23. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y predicando el evangelio del reino. Ahora encontramos que allí se está relacionando la palabra evangelio con reino. Por lo tanto, reino de los cielos, en algunos textos, tenemos que interpretarlo como el evangelio. Cuando sustituyes evangelio por reino de los cielos, entonces tiene más sentido entender la frase de Juan el Bautista. Arrepentidos porque el evangelio se ha acercado. Ellos tenían mil quinientos años de ley mosaica. Esas no eran buenas nuevas. Tenían mil quinientos años con un sistema estricto. Por lo tanto, cuando llega Jesucristo, le da un giro a todo eso y ya no viviría el hombre más por la ley. Ahora el evangelio viene a sustituir el sistema antiguo de justificar al hombre. Romanos 10, 4, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces, el decir el reino de los cielos se ha acercado es el evangelio se ha acercado. El evangelio. Y ahí se menciona el evangelio del reino. Está vinculando ya lo que es reino con evangelio. Cuando continúas analizando con mayor profundidad de esto, te vas a dar cuenta que en las parábolas que aparecen en Mateo capítulo 13, ahí el Señor Jesucristo comienza todavía a ser más claro este punto cuando cada parábola la inicia con la frase, el reino de los cielos es semejante a, y da la parábola. Cuando él explica la parábola del sembrador, en Mateo capítulo 13, verso 1, dice que el sembrador salió a sembrar y mientras él iba sembrando parte de la semilla cayó en, ok, sabemos que ahí la interpretación la da el mismo Señor Jesús, pero luego cuando él explica esa parábola, él añade la frase, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla. Ponemos ahí la palabra, el evangelio es semejante y entonces la parábola tiene sentido. Cuando habla de la parábola del tesoro escondido, de la perla, de la mujer con la masa, cuando habla de la pesca, la red que se echa, todo tiene que ver con la predicación del evangelio. Vamos a Mateo 13, sólo para confirmar esto que estamos analizando. Como te das cuenta en esa versión de Reina Valera, 1960, están seccionadas las parábolas. Ve leyendo el inicio, por ejemplo, desde esta parábola de acá para ir. La semilla de mostaza. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Correcto. La que sigue, parábola de la levadura, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. Acá, la parábola del tesoro escondido. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. La que sigue, también el reino de los cielos es semejante a un mercader. Y la que sigue, la red, asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red. Entonces, el evangelio es semejante a cuando, ¿cómo funciona el evangelio? Cuando un hombre echa una red, atrapa determinados animales, los jala, bueno, sabemos que es cómo funciona el evangelio, arrojas el mensaje de salvación, atrapas tantas personas, los jalas. Cada interpretación de cada parábola encaja perfectamente con el significado el evangelio, el evangelio. Y al final, en los últimos dos versículos, por favor, de Mateo, de ahí, que es hasta abajo. Él les dijo, por esto, todo escriba adopto en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Todo escriba adopto en el evangelio, es semejante a un hombre que saca cosas nuevas y cosas viejas. Ahí no podría ser todo escriba adopto en que en aquel futuro gobierno, pues no encajaría. Ahí más bien está hablando de todas las enseñanzas paralelas a lo que es predicar el evangelio, y luego finaliza diciendo, y un buen predicador, un escriba adopto, preparado, culto, se parece a qué? A un hombre preparado, perdón, en el reino de los cielos, en el evangelio. Es como un hombre, se parece un hombre, que de su conocimiento saca cosas nuevas, cosas viejas, para qué? Pues para enseñar el evangelio. Por lo tanto, reino de los cielos es el equivalente a el evangelio. Qué interesante. Esto último me agrado mucho, de ahí la diversificación, cuando presentan, se presentan en el evangelio. El último que recuerdo, bueno, ahorita yo, yo tomo dos parábolas en el déficit del cristianismo. Es muy bueno ese mensaje, ahorita lo vinculé nada más por la situación de que, donde dice, adopto, un escriba adopto, en este caso, pues podríamos hablar de los pastores preparados. Correcto. Eso sería por el lado de el reino de los cielos. El reino de Dios, vas a encontrar que también tiene el segundo significado, la segunda aplicación, y equivale al Espíritu Santo. De igual forma, cuando tú sustituyes Espíritu Santo por la frase, reino de Dios, va a ser más sencillo entender las palabras del Señor Jesús. Una de las escrituras que nos pueden ayudar mucho es Mateo capítulo 12, donde Jesús confronta a aquellos fariseos que lo vieron en su ministerio de exorcista. Cuando Jesús está liberando a un endemoniado, entonces ellos afirman que por el poder de Belzebú es que él está echando fuera aquellos demonios. Ok, todos hemos de recordar el relato, Jesús dice que una casa dividida en sí misma no puede permanecer, y si Satanás echa fuera a Satanás, está dividido y su reino no permanece, etcétera. Pero ahí Jesús me llama la atención lo que dice en el versículo 28. Léelo a la letra, por favor, para ayudar a nuestros radioescuchas 12, 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El Espíritu Santo no era común tenerlo entre ellos. El Espíritu Santo era privilegiado en la dispensación judaica, en la dispensación de la ley de Moisés. En esos mil quinientos años de ley, era privilegiado el sacerdote y no cualquiera, sino el sumo sacerdote, el rey y el profeta. Eran los únicos que tenían Espíritu Santo sobre ellos, nada más. Así que, en las Escrituras se prometía que un día Dios se derramaría en ellos, el Espíritu de Dios. La profecía está en Juel, la cita del apóstol Pedro en el capítulo 2, y él promete que los postreros días, vuestros hijos profetizarán. No sólo el profeta, sino los, sus hijos tendrán el Espíritu Santo y podrán traer profecía. No sólo el profeta tendrán visión, visiones, los ancianos tendrán visiones. Y sobre toda carne derramaré mi espíritu. Se está prometiendo la venida del Espíritu Santo colectivamente. Anteriormente era el privilegio para el rey, el sumo sacerdote y para el profeta, nada más. Entonces, ok, Jesús trae el Espíritu Santo entre ellos, y ese Espíritu Santo es el reino de Dios. Por lo tanto, una vez que Jesús les aclara que él no echó aquellos demonios por el poder de Belzebú, sino por el dedo de Dios, entonces les está diciendo, si efectivamente yo, por el dedo de Dios, los estoy echando estos demonios, traigo sobre mí un poder especial, y este es el Espíritu Santo, si están viendo esto que hice, pues esto quiere decir que el Espíritu Santo ha llegado, el reino de Dios ha llegado, el reino, el Espíritu Santo ya está entre ustedes, lo que se dijo hace mucho, ahorita se está cumpliendo. Teniendo este entendimiento que el reino de Dios equivale a Espíritu Santo, entonces muchos textos cobrarán sentido, y otros que no eran tan claros, o que son forzados a una interpretación un tanto extraña, en algunas ocasiones hasta intergalácticas, porque te mandan como astronauta por delante ya aquel reino que vendrá un día, futuristas, por qué no llamarlas así, no necesitamos forzar esos textos, simplemente es leer el texto, y el contexto nos va a decir si en ese momento reino de Dios significa el sistema de gobierno divino, o significa el Espíritu Santo. Lucas 17 es otro ejemplo, Mateo capítulo 11, hay varios versículos, por ejemplo en un versículo dice, hay algunos de aquí que están presentes, que no gustarán la muerte sin antes ver venir el reino de Dios, no gustarán la muerte sin antes ver venir el reino de Dios. Cuando esto se menciona es en la transfiguración, en el monte de la transfiguración, y allí estaban presentes tres testigos, Pedro, Jacobo y Juan. Ok, ninguno de ellos murió sin que antes vieran venir al Espíritu Santo, el reino de Dios, en Hechos capítulo 2, cuando viene y bautiza aquellos 120. Entonces, algunos no gustarán ver la muerte sin ver antes, ellos tenían que ver venir el Espíritu Santo y después morir, por lo tanto, ese pasaje tiene sentido solo interpretando el reino de Dios como Espíritu Santo. Bueno, pues ahí está, ya nos dio la clave para entender también cuando vayamos leyendo esto último, de revisar el contexto y dar la aplicación correcta para… Cualquiera de las dos interpretaciones. Exactamente, fue sustancioso y yo nada más estaba pensando, a ver si no se toma todo el programa nada más en explicar esta situación, porque creo que hay muchísimo material para seguir hablando, ¿no? Muchísimo. Pero bueno, es solamente, es un poquito de sal para que nos dé sed y nos vayamos a estudiar y a leer. Gracias. 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 Gracias.